Durante estos cuatro años de gestión de la hermana Elizabeth, he podido trabajar con mucha libertad, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Sobre todo he podido, con el apoyo de ella, darle una resignificación grande a bienestar y pastoral con todo el equipo de la vicerectoría, porque además es un equipo bueno, un equipo muy colaborador y gracias a la hermana Elizabeth por esa apertura, por esas ideas también y por apoyar todo nuestro trabajo, ya que trabajamos para la formación integral de la comunidad UCM.